¡God select! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio Sos a te y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's All Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 2 de Enero de 2017 y sorprendentemente el 21º día del evento especial navideño Festibus. Con sorpresas festivas y jerseys feos hasta el 1 de enero ¿Encuentras la contradicción de lo que acabo de decir? Pues yo también ¡Vamos a jugar! De acuerdo, no dejes que los zombies pisen las flores Es el objetivo del nivel Las flores están entre la primera y segunda columna del jardín Parece sencillo A simple vista ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y a plantar! Bien, tenemos a Boca Dragón ¿Por qué no? Vamos a ir colocando algunos por aquí Supongo que... Bueno, ahí nos entregan las lanzas avias Supongo que no nos van a entregar más plantas ofensivas Tengo vagos recuerdos de esta fiesta de piñatas Así que por algo lo menciono Y ya empezamos con el mouse otra vez Ahí sí Ok La planta premium lanza sabia está haciendo lo suyo Con sus piñas pegajosas que ralentizan a los zombies en la casilla Donde están pisando Junto con el efecto de la pincho hierba que inflige daño en área También sobre la casilla donde está plantada En efectos prácticos Una pincho hierba más una lanza sabia Se vuelve para un zombie Lo mismo que pasar por una pincho roca Porque está el doble de tiempo sobre la pincho hierba Si es que se entiende, ¿no? Ahora, claro Si el zombie está ralentizado y pasa por una pincho roca Pero bueno Es aún más poderoso el daño Infligido Se aproxima una gran horda de zombies Bien Las lanza sabias extras Extras, perdón Me imagino Que son para Ganar algo de tiempo Y detener A los zombie stains Tal vez Debería haber colocado las lanza sabias un poco más atrás Para que estén dentro del radio de ataque de boca dragón Ahora no hay mucho de qué preocuparse Todo debiese estar controlado Con estas plantas que nos entregan El zombidito va a caer en la tercera columna Los poca dragones Que van a estar detrás En la segunda columna Y el que va a estar en las filas En las filas adyacentes Debiesen encargarse de él Sin muchos problemas ¡Ajá! ¡Ajá! Otro boca dragón más Perfecto Por ahora voy a sacrificar a ese Otro boca dragón Para que el zombie stain No avance Ni una casilla más Noten que las dos pinches hierbas están dañando al zombie stain Y al menos dos poca dragones Se aproxima una gran horda de zombies Vaya Logró lanzar al zombidito igual Pero tal como lo había comentado No causó ningún problema mayor Y me imagino que ese zombie stain debe caer Ahí está Bien Cambiamos entonces El foco de nuestra atención Desde la quinta fila del jardín A la primera Otro zombie stain Por supuesto Pero ahora tenemos un nutriente A nuestra disposición Que nos va a venir Yo diría que muy bien En caso de que la situación se vuelva algo crítica ¿Qué es lo que nos va a hacer? Y bueno, supongo que ya he dicho todo lo que tengo que decir de esta fiesta de piñatas. Simplemente hay que repetir lo mencionado anteriormente, ralentizar a los zombies en general con lanza sabias, aplicar los daños en área de boca dragón y pincho hierba y frenar a los zombie stains con todas las plantas disponibles. Aunque con esta configuración, su zombidito no causa problemas. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Holdeada final! Bien, ya estamos en la oleada final. Vamos a dejar que los zombies avancen un poquito. Y activamos los nutrientes en boca dragón. ¡Y ahí lo tenemos! Fiesta de piñatas, coco completada y flores salvadas, por supuesto. Abrimos los regalos de siempre, 100 monedas, 100 monedas y un chispazo poderoso. ¡Qué malos premios! Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Felices fiestas! ¡Y nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.